Y esta es la marca del hombre lobo, igual también está bien chido, vean, ahí el hombre lobo, y aquí como el Drácula, ¿no? Todo ensangrentado. Bueno bandita, vamos llegando apenas al tianguisito, vamos a ver qué armamos, qué conseguimos el día de hoy. Así que ya saben, los invito a que dejen su like, a que se suscriban, a que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de todo lo que vamos chachareando, de todo lo que vamos encontrando en los tianguisitos, vean, por mientras estamos encontrando esta revistita de Clio, Pasión por los Guantes, Historia del Box Mexicano de 1895-1960, aquí hay otras, Lo Desconocido OVNI, es una realidad indiscutible. Entonces aquí hay varias revistitas interesantes, mitos y leyendas de esta portadita. Pues ahorita vamos a ver qué nos llevamos de aquí, qué le rascamos, ya vamos a seguir viendo qué show bandita. Y ahí también unos tacitos, así que vamos a comenzar con este video. Vamos con el pie derecho, este coleccionador de bimbo, de los cascos, está en buen estado. Aquí viene la descripción, está chidito. Y también igual nos vamos a llevar esta loncherita de Spider-Man. Y este Batimovie también está choncho, está yumbo. Entonces estas tres piecitas nos las vamos a llevar. Pues va pintando bien el día. Aquí vamos a ver qué hay que rascarle. Pura cajita, ¿verdad jefe? ¡Santo Claus, qué bien! Ah, es este de acá al lado. Y aquí está el Santo Claus. ¡Ahí está el Santo Claus! Este es el Santo Claus de la cajita. Nosotros ahorita nos vamos a llevar este de Luis Miguel, este casecito de Kiss. Y este de Polis, entonces este es el rayoncito ahorita. Vamos a ver qué más se arma. Ahorita aquí en el puestecito del brother, les digo, él le está saliendo del Metro Catepec los días sábado. Ya le dejamos el sticker del canal. Igual para que lo busquen, ahí está sobre la ciclopista en la parte de abajo. Y trae de todo un poco. Entonces ahorita vamos a hacerle una tomita también aprovechando. Igual si les late algo o ven qué les interesa, pues igual déjenmelo ahí en los comentarios. Y ya yo le pregunto a él directamente si todavía tiene esa piecita. Pues también se las puede vender. Entonces ahorita ya venimos a dejarle aquí a mi brothercito el sticker del canal. Y pues vamos a seguir viendo qué más armamos. Gracias carnal. Gracias a ti carandito. Pues por aquí llovió el día de hoy, pero ya armamos, vean, armamos este vehículo. De Jurassic Park, de Taiko Radio Control, de Lost World, del mundo perdido. Aquí vemos igual que viene el Dino adentro. Sí le dieron batalla, sí le dieron amor. Vean, aquí le falta la batería, pues le falta el control. Pero yo creo que con una limpiada, pues se ve, se verá bien. Ahorita ya pasamos aquí con el jefe. Venimos a ver qué traía en esta ocasión. Y pues vean, aquí trae igual este, este nene consentido. Putlexito. Este se parece a Robin, ¿no? Parece como Robin. Quizás sea Robin. Son estos igual como de salina, hielocos, promocionales. Pero la serie de los caballeros del Zodiaco, vemos ahí al fondo. Vean aquí, tiene al bebé punk. Este bebé punk también está calabaza. Tiene de todo un poco el jefe. Surtidito. Y a mí me llamó la atención esta piececita. El perro Z-Dog. Está chidito, es como al horno de pesada, pero se ve así como espacial, ¿no? Entonces está totalmente nuevo. Ya le saqué ahí la bolita que flota. Y pues este sí nos lo vamos a llevar. Ahí ven, tiene a Kiko, Batman, Robin. Ahí tiene otras piececitas más igual. Estos son custom. Ven que la última vez les mencioné. Estos son custom. Tiene también al alien de la película. Tiene de todo un poco. Ahí también tiene figuritas de Batman. Entonces ahorita nosotros nos vamos a llevar el perro espacial o perro flotador. Está bien chido. Vamos a seguir viendo qué más se arma, banda. Es una bandita. La piececita que acabamos de armar es esta copita vaso de Hooters, Florida. Está bien chido. Este debe ser como 80, 70 más o menos. Entonces este sí nos lo vamos a llevar. Está entero, no está despostillado ni nada. Hay que tratarlo con cuidado y seguir viendo qué más chachareamos, qué más armamos. Ya llegamos al mero modo, bandita. Vamos a rascar a ver qué hay por aquí. ¿Ven estos mini como de Power Rangers? Hay que seguir rascando. Hay que ver qué show, qué sale. Ven aquí como burrito. Una marionetita. Este también quise de qué línea sea. Hay que rascarle, banda. Hay que ver qué encontramos. Vean el Tugán también, de los Fruit Gloops. Acá al fondo está el Pedro Picapiedra. Plástico sólido. El buen Barney. En mochila. Cuando hacían tu personaje favorito en mochila, ¿no? Un Pikachu, un mochila de Pikachu, de varios personajes ahí. Seguirle rascando acá con buena musiquita de fondo. Para bailar un rato. Y recuerden, bandita, los sigo invitando a que se suscriban. Si no se han suscrito al canal, activen la campanita para que les llegue la notificación de todo lo que vamos chachareando, de todo lo que vamos encontrando en los Tiangs. Vean. Este es de Godot War. Es un estuche. Igual. Al parecer vamos a ver ahorita si nos llevamos estas dos piececitas. Y vamos a seguir viendo qué más encontramos, bandita. Qué más chachareamos. Llevamos también esta latita, bandita. Feliz cumpleaños, Box. Igual con la licencia, 1989. Creo que era de galletas o algo así, ¿no? Pero estaba maciza la latita. Entonces vamos a seguir viendo qué más se arma. Vamos a darle, bandita. Miren aquí tiene el Atlantis, también está bien chido. Matemático. El alebrije, sí. Vamos a repetir. Estas son las mascaritas, igual que eran llaveros. Ah, ahí también tiene esas figuritas con cuerpo completo. Están chiditas las mascaritas, el trabajo, ¿no? Sí. No es resina, no es pasta. Sí, son de quiezo. Pero más raro. Sí. No, lo había visto. Sí, están bien chidas, bien hechas. Vamos a seguir viendo qué más se ve, bandita. Aquí en el tianguisito. Ya ven, ahorita armamos estos lobbycar de cine. La bestia de otro planeta. Este le da un aire ahí. Estamos hablando, ay, esto se me fue el nombre, ¿no? Del, ¿qué habíamos dicho? Furia de titanes. El de Furia de titanes, ¿no? Y este es la marca del hombre lobo, igual también está bien chido, vean. Ahí el hombre lobo. Y aquí como el Drácula, ¿no? Todo ensangrentado. Este también venía completo con el retorno del hombre lobo. Es como que el juego completo. Aquí también este que hasta le censuraron ahí los pechos a la chica. Y vean, este es el completo, ¿no? Es el grande, el principal del retorno del hombre lobo. Ahorita están bien chiditos. Ahorita igual estos, los acabamos de armar. Nos los trajeron igual aquí a la casa. Vamos a buscarle un marquito. Troll, el duende diabólico. Este también recuerdo, creo que esa película. La pasaban creo en el 5 o en el 7. Sí. ¿Verdad? El 5 era la de los fines de semana. Sí, no manches. Me acuerdo por este mono. Sí, estaba bien diabólico. Cada vez que yo lo veía decía, no, me va a salir en la noche. Entonces estos lobbycar de cine, pues también salieron. Y pues ahorita vamos, vamos a ver qué más armamos en el tianguisito. Nos vamos a dar una vueltecita. Y pues los dejo aquí con la imagen, banda. Del troll diabólico para que les jale las patas en la noche. Bueno, manita, aquí encontramos estos DVDs. De los X-Men. Igual estos también de Xbox. Copiecita de Batman, Call of Duty, Halo. Y pues la neta, yo me había emocionado. Aquí van. Vimos este de Super Mario Marker 2. Y dije, ah, ya salió el rayón igual. Es la pura cajita. La pura cajita, no trae el juego. Pero aún así nos vamos a llevar cinco varitos la cajita. Y vean, este carrito también. Igual, tipo la carroza de los cazafantasmas. Está chido. Está chidito este carrito. Es de Matchbox Cadillac. Cadillac. Ambulancia. Igual, también está chidito. Este también nos lo vamos a llevar. Y pues ahí va pintando bien el día. Entonces vamos a seguir viendo qué más armamos. Qué más conseguimos, bandita. Vian, bandita. Encontramos las cabecitas. Estas les ponía de cuerpo uno mismo, ¿verdad? De tela y los... ¿Tejido o de cocido? Cocido. Estas todavía dan todas las manitas. Sí, ¿verdad? Con estas, ¿no? Sí, van a este tamaño de mano. Miren, estas caritas sí están medio terroríficas. Estas son más grandes, ¿no? Estas son las que son de ahí. Ah, las de ahí. Y estas, ¿verdad? Estas son de estas. Miren, aquí está el payasito. Miren, aquí están medio... Medio perturbadas. Pero hay bandita que los junta y los vuelve como que a coser ahorita. No, pues los puestes son los que hacen el capuchocito y ya no van a... Sí, les hacen el cuerpecito, ¿no? Pues aquí... Aquí, jefe, tiene todas las cabecitas. Igual, esta es de una muñequita que también la hacen todo el cuerpo tejido. Entonces, quería mostrar estas pisecitas. Ya son setenteras. Setenteras, ¿no, jefe? No, yo creo que antes, ¿eh? ¿Antes, sí? Sí. Todavía las usan, pero ya es para otro tipo de... De cosillas. De cosillas, sí. Sí, quería mostrarles un poquito, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo qué más vemos, qué más armamos. Este jefe, como siempre, tiene piezas interesantes. Aquí unos boletitos. Final de Copa Toyota Libertadores Cruz Azul vs Boca Junior del 2001. Aquí vienen hasta en su como acrílico. Y este otro que es Cruz Azul vs River Plate. Igual también. Están chidos, ahí traen su acrílico. El jefe siempre trae cosas interesantes aquí en su puestecito. Entonces, salieron también estos como diplomas igual de equipos de fútbol. Club Osos Grises. 1977. Y vean este como trofeo o copita. Semifinales 77-78. Segunda división. Pues posiblemente todo esto era de alguna colección que sacaron. De alguien que le latía el fucho. Y pues ahí vemos varias piezas que tiene también por aquel jefe. Entonces, boletitos yo creo que es de lo más interesante ahorita que nos hemos topado. Y pues vamos a seguir viendo qué más se arma, qué más vemos el día de hoy. Salida, amigos, del tianguis. Pero todavía armamos esta como postal de Star Wars, Lego. Vean, tiene ahí ese efecto tornazo. Está bien chida. Y también armamos el Tet, el peluche Tet. Este traía sonido. Yo creo que ya se le acabó la pila. Pero pues también es original. Está entero. Está bien chido. Entonces, vamos a ir para la casa a mostrarles qué fue lo que se armó el día de hoy aquí en el tianguisito. Pues, ¿qué onda, bandita? Ya regresamos del tianguisito el día de hoy. Y recuerda, te estoy invitando a que te suscribas si no te has suscrito al canal. A que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que vamos chachareando. De todo lo que vamos encontrando en los tianguisitos. Al igual que déjanos un chingón like si te ha gustado este video hasta el momento. Y pues vamos a ver qué armamos, qué conseguimos el día de hoy, bandita. Y bueno, vamos a empezar con una piecita que nos salió en el videíto. Pero aún así está bien, bien chisita. Es este Viewmaster Gaff de los 60. Ya tiene igual sus añitos. Y este es de baquelita. Vean el diseño, todo retro. Todo así futurista, ¿no? Todo lo que es épocas de los 50 y 60. La verdad, los diseños eran muy, muy futuristas para la época. Y aquí lo podemos ver con estos Viewmaster. De los 60. Este todavía también le pusimos el disquito. Aquí para que lo pudiéramos calar. Está totalmente funcional. De aquí de la amiquita está un poco sumido. Pero eso no afecta su funcionamiento. Y que esté jalando al 100. Entonces, estas gafitas de Viewmaster. La neta están bien, bien rifaditas. Estas igual nos las vamos a quedar yo creo un ratito en la colección bandita. Vamos a ver qué más armamos, qué más conseguimos. Y por ahí también con el jefecito que tenía el Santa Claus. Armamos tres cassettes. Este de Luis Miguel. Este también de Kiss Dynasty. Y uno de Police. También igual. Vean el empaque. Este diseño. Normalmente, bueno, a mí me tocó. Este que es como que más sencillo, ¿no? Es totalmente transparente. Y este que viene aquí como que con la tapa en versión negra. Al igual que el cassette es un poco más. Más como color crema, ¿no? Igual ya este tiene sus añitos. Al igual que el de Police. También. Aquí vamos a verlo. Vamos a abrirlo. Porque ni siquiera los he checado. Entonces. Estas piecitas traen buenos recuerdos. Los cassettes. Y pues estos también nos vamos a quedar. Porque ahorita con nuestro One Man. Que ya está funcionando. Que arregló mi brother Alberto. Pues también ya necesitamos unos casecitos, ¿no? Para echarlo a andar. Y que no se vaya a echar a perder. Por falta de uso. Y otras piececitas que armamos. Como vieron ahorita. Casi ya al final de la chachareada en el tianguis. Fue este oso Tet. Este venía con sonido. Pero lamentablemente ya se le acabó la pila. Entonces vean. Aquí trae su letrerito. Aquí su etiqueta de advertencia. Lenguaje no apropiado para niños. O sea totalmente grosero el Tet. Como ya saben en las películas. Entonces este se agrega a mi colección. De peluchitos de Tet. Por ahí tengo uno tamaño real. Entonces ya tiene aquí su bendición. Su pequeño Tet. La neta está en buen estado. Trae su segurito este para colgarlo. El plastiquito este para colgarlo. Sus dos etiquetas de cartón. El de pruébame. Vean. Entonces se alcanza a escuchar. ¿Oyeron? Como que quiere reaccionar. Pero ya no. Ya no da para más. Entonces. Este Tet está. Está la neta bien chidito. Este se va a agregar. Y también por ahí en ese puestecito. Armamos. Esta como postal o tarjetita lenticular de Star Wars Lego. Vean. Ahí se ve el movimiento. Estas piecitas lenticulares. La neta como que me han seguido últimamente. En la chachareada. Ven que por ahí ya armamos también una de robots. Tenemos también nuestra. La tarjeta de los Simpsons ahí. Entonces tengo dos, tres piececitas. Que voy armando. Este aquí trae. Bueno aquí tenía pegado un pin. Que tenía ahí este. Guardado. Y vean. Esta parte de atrás es como de espejo. Así que ahí nos vemos un rato. Vean. Ahí nos reflejamos. Y pues está. Está chidito. Este no sé. Creo que venía en un DVD o algo así. No sé. Si venía en un juego. Y se despegó. Pero pues a mí me latió. Entonces pues también lo armamos ahí en el puestecito. Con la. Con la jefa. Este Tet. Y esta como postal de Lego. Y bueno bandita. Otra piececita que armamos por ahí en el tianguisito. Es este perro. Yo pensé que era un perro espacial. Pero no. Es un perrito aquí. Con su traje de buceo. Para pecer. Entonces vean. Aquí trae todavía como que su. Su pelotita esta para que flote. Y ande libre en la pecerita. Aquí trae también su pececito. La caja también está muy entera. Y esta pues ya tiene sus añitos. Vean. Es de 1988. Y todavía la cajita la trae. El empaque está en buen estado. La neta está bien bien chidito. Este. Este perro. Flotador. Aquí vemos las instrucciones. Que te dice como. Como ponerlo ahí en tu. En tu pecera. Y también aquí. En japonés. En español. Francés. Y pues también te dice. Ornamentos de acción. Para airar el agua. Entonces. Este está bien chido. Para. Para la pecerita. Nosotros lo vamos a dejar así como que. En su empaque original. La neta está bien chido. Vean como se mueve. Entonces. No me imagino como. Estaría ahí en la pecera. Rifándose. Unas caminatas. Con. Con los pececitos. Y esta pececita. También se va. Para la colección. Está bien entera. Vamos a seguir viendo. Qué más. Conseguimos. Y vean. Conseguimos también. Este carro. De. De Lost World. De Jurassic World. Y aquí les voy a dejar. La imagen de referencia. De cómo venía. Ese set. Este set. Aquí le falta la tapa de pilas. Como lo vieron en el videito. Este traía que me parece. Que dos pilas intercambiables. Recargables. Es de Tyco Radio Control. Aquí viene el Dino adentro. Pero para abrir. Esta parte de la reja. Pues si se necesita. Como que. Que tenga la batería. Y el control. Porque. Ahorita lo quise abrir manualmente. Pero está bien atorado. Entonces no lo quiero romper. Entonces. Este ya es un sobreviviente igual. Ahí tiene sus. Sus daños de batalla. Todavía se defiende. Tiene los stickers. Aquí te dice el voltaje. Y todo. Entonces estas pisecitas. De Radio Control. La neta. Estaban bien chidas. Vean la calidad. O sea. Todavía los juguetes de antes. Traían buena calidad. No que ahora ya está. Creo que el armazón. De los. De los carros. Por ahí vi un video. De un chavo. De los de Rápido y Furioso. Que fue al Walmart. Y literal. Es como de termoformado. Ni siquiera. Está macizo. Y vean. Este está. Totalmente macizo. Todo el plástico. Entonces. Si aguantó ahí. Varias batallas. Yo creo que. Perdieron el control. Y aún así. Lo siguieron usando. Y jugando. Aventando. Y vean. Esto ya está totalmente macizo. Anda. Aquí ahorita. Pues ya les dejamos la imagen. De cómo venía. Ese set. De Tycho. De Jurassic World. Entonces. La neta. También esta piececita. Pues fue. Uno de los rayoncitos. Vamos a ver. Qué más armamos. Y por ahí. También como vieron. Armamos. Este coleccionador. De Bimbo. De los casquitos. De Bimbo. Los imanes. En algunos. Si están bastante dañados. Aquí todas traen el imán. Y. Pues no. Ninguno se. Se defiende. Todos están. Maltratados. Esta colección. Era de 31 cascos. De la conferencia nacional. Y la conferencia americana. Estaba dividido. Y. Pues con licencia de la NFL. Y aquí viene marcado. 1997. Vamos a verlo del otro lado. Y aquí. Ya viene como que la. La canchita. No el campo. Para que. Pues tú. Pudieras jugar un rato. Con tus cascos. De Bimbo. Ya te da aquí. Las instrucciones del juego. Cómo debes de jugar. Entonces la neta. Está bien chido. También este coleccion. Vean. Totalmente de lámina. Se puede. Vamos a hacer un poquito más. Para atrás. Para que se vea. Entonces totalmente de lámina. En buen estado. Todavía de la litografía. Se defiende. El detalle. Pues como les comento. Son los imancitos. Igual aquí. Les vamos a dejar. La referencia de los imanes. Para que los vean. Igual a ustedes. Yo creo que les tocó. Aquí en México. Esta colección de Bimbo. Ya saben. Lo más chido. Yo creo que. Que de esas colecciones. De papas. O de Bimbo. Era. A veces se quedaba. La cremita. O el relleno. Ya saben que. Pues uno le. Le daba ahí como que. Sus chupadas. Al. Al plastiquito. Diablo señorita. Oiga medio raro. Pero. Ahí no te quedabas. Con la tentación. Y pues muchos. A lo mejor. Si llegaban a su casa. Y los limpiaban con servilletas. ¿No? Pero pues era. Clásico. ¿Quién no lo llegó a hacer? ¿No? Para poder abrir. Su promoción. Y otra piececita. Que armamos por ahí. Como vieron. Vean. Es este batimóvil. También. Salía en el mismo puestecito. De. Las láminas. Ahí. De los. El coleccionador de bimbo. De los imanes. Vean. Está. Está choncho. Pero es lo que les decía. Vean. El plástico. La neta. Deja mucho que desear. Entonces aquí metías la figura. Nada más. O sea. No tiene otra. Como que. Función. O algo así. Vean. Está. Aquí totalmente. Pues sí. Como que hueco. Nada más. Es. Es eso. Ahorita también les voy a dejar la imagen de referencia aquí. Y. Las llantas también son de. De plástico. Sólido. No son de goma. Estas yo creo que sí se van a. A maltratar rápido. Pues aquí la licencia. De DC. Y. Pues por abajo también es algo. Algo muy sencillo la neta. Está sencillito este batimóvil. Entonces. Si ya ahorita las piezas ya están caras. Creo que esto también. Creo que está como en 800. Algo así con el Batman que traía. Entonces. Pues. Si está algo elevadito. Por la calidad. Si comparamos este con el. El de Jurassic. Pues sí. Aparte bueno que es una pieza de radio control. Y esta es como que la parte. La pieza básica. Al igual que los Max Steel y todo. Que encuentran o los de. Los de Marvel. Los básicos que te cuestan 100 pesos aquí en México. Es una pieza así como que básica. Entonces vamos a pasarla a las piecitas que armamos. Algunas no van a entrar porque. Pues ya vieron tan solo el batimóvil. Cuanto espacio abarcó ahorita en nuestro video. Y pues esto fue algo de lo que se consiguió el día de hoy banda. Entonces les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte de nuestro videito. Les agradezco mucho que sigan apoyando el canal. Que sigan este dejando su like. Y nos estamos viendo en un próximo video. Esto fue algo de lo que se armó. Esto fue algo de lo que se chachario el día de hoy banda. Nos vemos. Cuídense. Bye.